La remolacha y la zanahoria son dos nutrientes gigantes, grandes aportantes para nuestra alimentación, para nuestra nutrición. La pregunta es, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? ¿Qué pasa en nuestro cerebro si juntamos remolacha y zanahoria y la convertimos en jugo? De eso estaremos hablando en este video. Te invito a hacer un recorrido por las posibilidades que nos brinda el jugo de remolacha con zanahoria. Si no te has suscrito a nuestro canal, este es el momento de hacerlo. Busca la palabra suscribirse y tócala. Es gratuito, no te va a llegar ninguna cuenta. Adicionalmente, toca la campanita y recibirás notificación, un aviso, cuando publiquemos un nuevo video. Hay un video diario en nuestro canal. La palabra unirse es una invitación que te hacemos para que la explores. Allí hay una propuesta para que seas un miembro exclusivo de nuestro canal. ¿Qué pasa si tomo a diario jugo de remolacha con zanahoria? Hablemos de remolacha y zanahoria. Juntémosla. ¿Y qué obtenemos? ¿Qué beneficios obtenemos? La remolacha, también conocida como betabel o betarraga, es una planta de raíz comestible, se utiliza en diversas preparaciones culinarias. Cruda, cocida y hoy hablaremos de jugo, otra forma de emplear. Y los beneficios son gigantes. La remolacha es una excelente fuente de nutrientes y vitaminas. Hablemos ahora de la zanahoria. Es una hortaliza que pertenece a la familia de las umbelíferas. Umbelíferas. Y tiene el nombre científico de Dacus carota. De allí el nombre de carotenos, que es uno de los principales nutrientes de la zanahoria. Es reconocida por su color característico anaranjado. También existen otras variedades, más blancas, algunas más amarillas, incluso algunas también moradas. Cualquiera de ellas se puede emplear en forma de jugo. La parte comestible de la zanahoria es, por lo tanto, su raíz, que es crujiente y es dulce. La zanahoria es ampliamente utilizada en la cocina en diferentes preparaciones. Como una ensalada en forma cruda, como una ensalada cocida, como parte de una sopa, de un guiso. Y ahora hablaremos de jugos, reconociendo que todas las formas de preparación son aportantes fundamentales para nuestra salud, para nuestro bienestar. Además de su delicioso sabor, la zanahoria aporta beneficios para la salud importante a partir de reconocimiento de los nutrientes. Contiene, de forma importante, vitamina A, en forma de beta-caroteno, que es fundamental para la salud de los ojos, para la salud de la piel, para nuestro sistema inmunológico. Pero contiene también antioxidantes, vitamina C, vitamina K, vitamina B6. Tiene potasio, tiene hierro, tiene fibra dietética y esa fibra se convierte en fundamental para nuestro funcionamiento del sistema digestivo, que es un gran aportante a nuestra salud a través del cuidado de la microbiota intestinal, que nos ayuda también a protegernos en el sistema inmunológico. Es importante incluir la zanahoria dentro de una dieta equilibrada y variada. Y es importante incluir zanahoria y remolacha, ojalá fuera a diario, en cualquiera de las formas, para poder obtener grandes beneficios. ¿Qué pasa si tomamos jugo de remolacha con zanahoria todos los días? Bueno, estamos multiplicando los efectos y estamos sumando nutrientes que coinciden en ambas especies, remolacha y zanahoria. Si tomamos jugo de remolacha y zanahoria a diario, podríamos obtener redoblado muchos de los beneficios de los que hemos hablado cuando hablamos separadamente de la remolacha y la zanahoria. En la descripción de este video te dejo dos links para que vayas y conozcas más acerca de la remolacha y en otro video acerca de la zanahoria. Algunos de los beneficios que podemos obtener tomando diario jugo de remolacha con zanahoria son los siguientes. Primero, mejora enormemente la salud cardiovascular. Aquí estamos hablando de antioxidantes, pero también estamos hablando de nitratos naturales. Esos nitratos naturales pueden ayudar a disminuir los niveles de la presión del corazón, presión arterial, y de esa manera podemos disminuir la probabilidad de volvernos hipertensos. Y las personas que ya lo son, estos nitratos ayudan a dilatar los vasos sanguíneos y disminuye la presión, ayudando enormemente en su control. Así es que podemos disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas y promover una mejor salud cardiovascular. Segundo, remolacha y zanahoria juntos fortalecen enormemente el sistema de defensas, el sistema inmunológico. Tanto la remolacha como la zanahoria son ricas en antioxidantes, en vitamina C, que son altamente beneficiosos para fortalecer el sistema inmunológico. Ese que nos permite atacar bacterias dañinas, virus que atacan nuestro organismo, identificándolos tempranamente y enviando todo el arsenal de defensas para protegernos de ese tipo de infecciones. Tres, remolacha y zanahoria juntos mejoran enormemente nuestro sistema digestivo. Aprovechamos la fibra que contiene tanto la remolacha como la zanahoria, aprovechamos los antioxidantes y de esa manera nosotros podemos tener un tránsito intestinal, que es la manera como va progresando los alimentos en el estómago, duodeno, intestino delgado, intestino grueso o color. Y ese progreso ayuda a evacuar de una manera natural, impidiendo el estreñimiento o la constipación. Número cuatro, aumento enorme de energía disponible. Los nutrientes presentes en los vegetales, en este caso remolacha y zanahoria, así como los carbohidratos saludables que contienen estas raíces y las vitaminas del complejo B más el hierro, nos proporcionan una energía saludable, que no proviene de azúcar elaborado o refinado. Esa energía viene de la grasa y viene de carbohidratos sanos. Esa energía nos va a ayudar a prevenir la fatiga, tanto física como mental. Eso puede ser especialmente beneficioso en las personas que hacen ejercicio, que caminan a diario, que dedican parte de su tiempo al ejercicio diario. Es importante tener en cuenta entonces que el jugo de remolacha y zanahoria tiene muchos beneficios y también es necesario para mantener una dieta equilibrada y variada. Si usted tiene problemas con el peso, con la obesidad, con el sobrepeso, yo le voy a sugerir que tenga en cuenta el jugo de zanahoria a diario. Ello también le va a dar una sensación de saciedad, es decir, de disminución del apetito por otras cosas que podrían hacer daño. Esa es una magnífica forma de mantener control sobre el peso, evitar sobrepeso y evitar obesidad. Y si ya la tenemos, si ya tenemos ese sobrepeso y obesidad, nos podría ayudar en la disminución del peso, que es base fundamental en el control de todo tipo de enfermedades. Una persona con sobrepeso es una persona expuesta a un sinnúmero de enfermedades. Y si tienes problemas realmente con el peso y has hecho muchos intentos para rebajar, te voy a recomendar que hagas una consulta con tu médico de confianza o con una nutricionista, nutrióloga, dietista, que te va a ayudar a identificar tus factores de riesgo y te va a proporcionar diferentes alternativas para que tengas en cuenta en tu nutrición. Jugo de remolacha y jugo de zanahoria está respaldado en diferentes estudios. Muchos de estos estudios están publicados en las principales revistas del mundo entero. Y te las voy a mencionar simplemente para que identifiques que lo que estamos diciendo no parte de un conocimiento a priori, es un conocimiento documentado, es un conocimiento que está pasando por las comunidades científicas del mundo, que están descubriendo esto que te estamos comunicando. La revista Hipertensión de Norteamérica ha avalado diferentes estudios para el consumo del jugo de remolacha con zanahoria y especialmente lo indican en personas adultas, esas personas que ya pasan de 30 a 35 años que empiezan a exponerse a mayores factores de enfermedad cardiovascular. Esta revista habla de la importancia del óxido nítrico en el cuerpo a partir de los nitratos que contiene la remolacha. Ayuda a dilatar los vasos sanguíneos y mejora los niveles de presión arterial. Adicionalmente, hay algunas revistas del mundo del deporte que hablan de rendimiento deportivo y tienen en el jugo de remolacha con zanahoria una excelente alternativa. Ya sabemos que suministra energía y energía sana, carbohidratos sanos que se convierten en energía en nuestro organismo. Esas investigaciones del rendimiento deportivo han sido publicadas en la revista de Medicina y Ciencia del Deporte y el Ejercicio, también de Norteamérica, una revista que se lee en el mundo entero y donde se publican las mejores investigaciones en materia de resistencia al ejercicio. Especialmente el estudio fue hecho, en este caso, en ciclistas de alto rendimiento. Imaginen ustedes si para los deportistas de alto rendimiento es saludable el jugo de remolacha con zanahoria, imagínense para las personas que tienen menor exigencia de rendimiento deportivo. Los efectos antioxidantes de la remolacha y la zanahoria que nos ayudan a disminuir los radicales libres de oxígeno, que son los responsables del envejecimiento, de las enfermedades cardiovasculares, del aumento de peso, han sido publicados en otra revista muy importante, una revista de alimentación química, que nos ayuda a identificar cuál es el aporte nutricional al estado de la salud de las personas. Esa revista la podemos encontrar también a nivel del internet y está disponible el artículo donde se habla de estrés oxidativo y la eliminación de radicales libres de oxígeno por el jugo de zanahoria y por el jugo de la remolacha. Y los beneficios para la salud digestiva también están publicados en diferentes medios. En los últimos tiempos ha crecido el interés por aprovechar la fibra en el mejoramiento de la biota o bioma intestinal. Ahí encontramos numerosos estudios y ahí ya no hablamos de una sola revista, sino de numerosas revistas. Si la fibra nos ayuda a mejorar el tránsito intestinal, va a prevenir constipación, va a prevenir estreñimiento y esa información la podemos obtener en la página web en numerosos estudios. Muy especialmente en la revista de gastroenterología a nivel del Reino Unido y unas revistas en el mismo sentido de gastroenterología a nivel de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Esto es el jugo de remolacha con zanahoria. Y como si fuera poco, usted puede agregarle, por ejemplo, limón. En algunos países agregan al jugo de remolacha con zanahoria limón y obtenemos los beneficios del limón. Y otros agregan pepino, a veces en forma licuada y otras veces en forma de rodaja. Pero también podemos agregar, por ejemplo, una sustancia antiinflamatoria importantísima, el jengibre, que además también aporta más fibra. Todas estas son alternativas nutricionales, son alternativas alimentarias que podemos aprovechar en beneficio de nuestra salud. Espero con esta información llenarte de argumentos para que te recuerdes que existe el jugo de remolacha con zanahoria y que podemos aprovechar estas maravillosas raíces en beneficio de nuestra salud. Si esta información para ti es importante y vale la pena y te ayuda a tomar decisiones, dale un like o me gusta el video. Recuerda compartirlo. La salud y todos los beneficios son para volverlos interés colectivo. Comparte este video. Yo me cuido y yo tomo, yo consumo, jugo de remolacha con zanahoria muy frecuentemente. Yo los cuido a ustedes cuando compartimos esta información de salud, cuando hablamos de salud, cuando hablamos de remolacha, de zanahoria, cuando hablamos de antioxidantes, de vitaminas, de minerales. Todos nos podemos cuidar unos y otros si hablamos de estos temas, si compartimos estos videos. Y todos juntos deberíamos aprovechar para ganar en interés, en conciencia del cuidado del planeta que nos regala la remolacha y la zanahoria desde su suelo. Un suelo que hoy está en peligro por estos cambios climáticos y la pérdida de biodiversidad. Nos vemos en un nuevo video. Gracias.